Amanezco un inicio después de una noche mágica Amarte Ahora sí, comienza el show con El original, papá El original, papá Aquí está el que te des peluca Ok, cambiemos de tema No tiene competencia Ahora sí se puso muy buena la cosa aquí Porque toma el control Aquí está Con su fuerza destructora Aquí está Con su fuerza destructora Aunque no quieras Aquí está el que te des peluca Hace mover tu cuerpo Con las combinaciones más perfectas de El DJ que te pone la mejor música El original El original, papá Es quien te mueve la melena Escuchen este tema Escuchen este tema Eso, qué rico Eso, qué rico Este tema tiene el sello de calidad El original El original El original Goza este ritmo Mamacita Goza este ritmo Mamacita Goza este ritmo Goza este ritmo Mamacita Goza este ritmo Mamacita Aquí está Aquí está el dueño Aquí está el dueño del ruedo Aquí está el que más retumba Aquí está el team que le gusta a la gente Es... El original, papá El original, papá Aquí está presente con seguridad y firmeza Con su alto poder tecnológico Goza este ritmo Goza este ritmo Goza este ritmo Goza este ritmo El original Repargado Goza este ritmo